Buenos días, amigas, amigos, buenos días, sábado 7 de agosto del año corriente del 2021. Y vean, vean nada más qué hermosa toma les estoy presentando en esta ocasión. Estoy constituido aquí en la Unidad Deportiva Sur, la unidad que oficialmente se conoce como Profesor José Luis González Chávez. Y chequenle el estacionamiento lleno, llenito. Y pues no es para menos, amigas, amigos, se está llevando a cabo en estos momentos la edición, la edición 2021 del evento vuela alto. Los globos aerostáticos en toda su magnitud. Si están acostaditos, ya levántense, hombre, tráiganse a los chilpayates a que disfruten de este hermosísimo espectáculo. Los globos aerostáticos. Y pues en estos momentos, amigas, amigos, siendo exactamente 7 minutos para las 8 de la mañana, pues la unidad deportiva observa, observa un buen número de asistentes. Déjenme comentarles que inclusive, pues se están respetando las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud. Esto es, pues la cuestión de sus cubrebocas, el gel antibacterial. Pues a la distancia, aunque pues déjenme decirles, aquí estamos al aire libre. No hay, pues, ocasión de que esto pueda, pues provocar ninguna situación. Y aquí nuestras amigas, miren. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se están divirtiendo? Enhorabuena. Ya se amanece, niña, los globos, hombre. Buen día, buen día. Mira, pues las familias penjamenses, amigas, amigos. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cuántos? Buenos días. ¿Y tú? Sí, mi campeón. ¿Cómo te llamas? Al menos. Ah, muy bien, muy bien. A divertirse, a divertirse. Y les decía, miren, más familias por aquí. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ya subieron al campeón? Vamos esperando. ¿Cómo te llamas? Lalo. Lalo, Lalito. Que Dios lo bendiga, Lalito. Enhorabuena. Y, pues, también, haciendo acto de presencia por aquí en la cuestión de este evento, los transformes, esos hombres gigantescos que, pues, están haciendo la delicia de chicos y grandes. Y a la fila, chequenle para subir a los globos, que van a tener que ir en gara. Las personas, pues, con toda la actitud de poder subir a un globo aerostático. Vamos a agarrar la toma, pues, que no esté a contraluz, como lo he venido haciendo. Déjenme decirles, pues, voy ingresando apenas. Pero ya, ya la vamos a tomar, que no esté a contraluz, para que ustedes puedan apreciar, desde luego, en toda su esplendosidad, este evento. Y nos vamos a ir hasta la parte por acá, posterior, de esta unidad deportiva. Inclusive, pues, observo, hasta los que venden chácharas se vinieron, hombre, miren, los avioncitos de Cuerdita. Qué bueno, mucho movimiento el día de hoy, aquí en la Deportiva Sur. Y, sobre todo, pues, un gusto, un gusto poder apreciar que las y los penjamenses, en esta ocasión, pues, se vienen a disfrutar de este evento de los globos aerostáticos. En estos momentos, en el cielo penjamense, allá hacia el rumbo de Churipitzeo, se desplazan tres colosales globos. Y aquí, pues, observamos este en un bellísimo color amarillo. En la canastilla, pues, ya, ya lleva a pasajeros por ahí. Eh, vuelvo a reiterarlo, vénganse. Eh, traigan a sus chilpayates, hombre, vale la pena que vengan, que vengan y se diviertan en este gran evento. Y vuelvo a reiterarlo, bastante, bastante público, el que, pues, está asistiendo el día de hoy a este gran evento de los globos aerostáticos. Sin duda ninguna, pues, una excelente organización, un buen manejo de publicidad, el que desplegó por ahí, eh, la licenciada Viviana Flores Alfaro, titular de Desarrollo Económico, eh, quien fue, quien fue, de acuerdo a sus funciones, eh, instruida y comisionada por el alcalde, el doctor Juan José García López, para la organización y ejecución de este evento. Y vuelvo a repetirlo, ahí, chequenlo ustedes, bastante, bastante concurrido. Son exactamente, eh, cuatro minutos para las ocho de la mañana. Y esto, pues, vuelvo a reiterarlo, está, está lleno. Los globos aerostáticos, vuelo libre aquí en la ciudad de Pénjamo. ¡Córrenle, levántense, todavía alcanzan! Tráiganse a la muchachada, a los niños. Eh, creo que este evento, eh, es de, de, de especial interés para nuestros infantes. Inclusive, observo, hay, hay muchos chamaquitos, eh, niños, niñas, que, pues, ilusionados observan, eh, lo colosal y majestuoso de estos globos aerostáticos. Pues, ya en forma tradicional este evento, si no mal recuerdo, la primera ocasión que se llevó a cabo, fue en el año del 2009, 2010, por ahí. Eh, eh, estaba en funciones, eh, de presidente municipal, el señor licenciado Eduardo Luna Elisar Arás, quien fue el que, pues, por primera vez trajo aquí a Pénjamo, este espectáculo de los globos aerostáticos. Y desde entonces, y hasta la fecha, pues, en forma continua y continuada, eh, se ha estado celebrando cada año este evento. A excepción del año pasado, que, pues, por los motivos que todos conocemos de la pandemia, pues, no fue posible su realización. De ahí para allá, pues, eh, ha estado, este, presente, presente en Pénjamo, este evento de los globos aerostáticos. Ya en los últimos años, pues, se le ha dado el plus, eh, de traer a estos transformes, que, pues, también, también, eh, eh, pues, hacen la ilusión de los chiquillos, hombre. Eh, eh, observo en esta ocasión, pues, ahí anda uno en color verde con negro, otro en color moradito con negro, y, pues, haciendo, insisto, haciendo la delicia de los chiquillos. Allá observo a otro en un color negro con naranja, eh, que, que bonito, eh, amigas, amigos, que bonito. Vuelvo a insistir, si están echaditos ahí en la camita muy cómodamente, eh, pues, ya, hombre, ya levántense. Ay, acá observo otro, un guerrero galáctico, caramba, que los niños vengan, se tomen la foto con, con estos personajes. Que, pues, son, son de ciencia ficción, y que, pues, su presencia, eh, está muy ad hoc con lo que es, eh, este espectáculo de los globos aerostáticos. Pues, así las cosas, amigas, amigos, por aquí, en lo que es, eh, la deportiva en el municipio, en la ciudad de Pénjamo. Vamos a acercarnos por acá con una, eh, conocida, y, pues, cuestionarla sobre su opinión del evento. Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Pues, mire, trabajando, trabajando. Qué bueno, qué bueno. Sí, su impresión de este evento. Oh, pues, lo máximo. Sí, ¿por qué? A ver, váyanme diciendo. Porque es algo que no estamos acostumbrados nosotros a ver. Ahorita te explicaba que esto ya tiene, eh, pues, alrededor de, ¿qué será? Unos 12 años que se está llevando a cabo. Fue cuando el licenciado Eduardo Luna trajo por primera vez a Pénjamo este evento. El año pasado, pues, no hubo por la pandemia, ¿verdad? Oiga, ¿y ya se subió? No, con el... ¿Por qué? No, pues, ahí sí. Suban a Renesín. Miren, para quienes no lo han ubicado, le voy a pedir, de favor, que se quite poquito su cubrebocas. A ver. ¡Ahí está, hombre! ¡La mierda se entera! Mayra, mire, ¿qué pasa la abuelita? ¡Ah, Mayra! ¡Va a ser la abuelita! ¿Y cómo se sienten? Bueno, usted primero, ¿cómo se siente? ¿De que pasa la abuelita? ¡Uy! Olvídese, es una oposición. No sé si se tira por... O mamá, o abuelita, ya no sé. ¡Deje que nazca el nieto y verá, verá, y a ver lo que es Canela! Sí, no se escondan. Martita Alvarado, aquí le esperamos, aquí le esperamos, Martita. A ver, el papá, el papá, ¿cómo se siente? Muy bien. Sí, muy bien. No me tapes a mano. ¡Mire, mire, qué hermoso! Yo siempre lo he dicho y voy a estar en esta posición, amigas, amigos. El vientre, el vientre materno es el regalo más hermoso que el Supremo Creador nos ha podido dar. Por ahí esas teorías del aborto y todo... No, 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 no. Esto es lo más hermoso, miren. Y esto también solamente se da en... ¡Apapáchela, pues, mi jefe, hombre! Porque esto, esto solo se da así, en la unión de un hombre y una mujer. En la unión de un hombre y una mujer que es, amigas, amigos, la procreación, la descendencia de nuestras futuras generaciones. Que Dios los bendiga como matrimonio y que bendiga a esa criatura que viene en camino. Muchas gracias. Gracias. Y volviendo aquí con la señora, déjenme decirles que ella, amigas, amigos, es la responsable. A ver, aquí me dicen que va a ser niña, que va a ser niña la criatura, ¿eh? ¡Oh, niño! A ver, ya se equivocó, Licha, María Luisa Arroyo, ya se equivocó, me dicen que va a ser niño, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Máximo! Sí, fíjense que a veces, por la posición del abdomen, muchas gentes detectan sin necesidad de aparatos que va a ser una criatura. Pero aquí le falló a María Luisa Arroyo, hombre. Sí, y les decía, la señora aquí que estamos enfocando, es la responsable de que Pénjamo cuente con un pulmón verde. La pirata centeno, la asedora de toda esa arboleda bonita que va allá por el parque lineal y hasta la estación de Pénjamo. ¡Enhorabuena! Pues, a subirse, ándale, a subirse a los lobos. Igualmente, igualmente. Un gusto saludar siempre a la prieta centeno, una mujer que, pues, con su esfuerzo, con su trabajo, pues, a... A ver, ¿ya se subieron? Sí. ¿Y qué se... ¿Los tres? Sí. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo te llamas? Juan Dario. Juan Dario. ¿Y tú, mi princesa? Mande. Dulce y a Milena Cruz. Dulce y a Milena Cruz. Ay, qué bonita princesa. ¿Y este campeón? Yo, Juan Carlos de Reza Cruz. Ay, Juan Carlos. Pues, aquí venimos a decirle que saludas a Churi. Saludos a Churi, a ver. Pero dímelo bien bonito, dile, le mando un saludote a Churi. Le mando un saludote a Churi. Sí. Oye, ¿y a ti te comieron la lengua los ratones? Mándale el saludo a Churi. Miren, para que los ubiquen. No, 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 no se lo quiten. Así, así está bien. Así está bien. Bueno, pues, arriba, Churi. A ver, ¿se sabe la canción que habla de Churi? No. Una que dice así. Y ese paseo de Churi pinceo que tiene Pénjamo. No. Oh, los agarré en curva. A ver, ¿por qué no me les enseña la canción? Váyame diciendo. Qué chulado de paisanos tengo, la mera, ¿verdad? Un gusto, inclusive, pues, estar aquí con todos los estantes. Pues, llevando hasta sus aparatos, dispositivos móviles, hasta sus televisores. Pues, este es este bonito evento. Y ahí sigue el globo aerostático, caramba. Miren ahí la muchachona que anda allá arriba. Pues, ella atendida y tomando por ahí, pues, fotos o filmación. No sé qué esté tomando. Pero qué bueno, porque son recuerdos que perduran, perduran. Ay, ay, ya lo pasé a torcer, no es muchachona, es muchachón, hombre. Es que estaba de perfil. Pero ahí está, miren, ahí está el caraballo, caballero. Un joven con sus lentes y todo. Y qué bueno, eh, qué bueno. Que estén tomando impresiones, películas de estos momentos que, pues, son algo digno, digno de vivirse y, desde luego, recordarse. El evento de los globos aerostáticos. ¡Vuelo libre! Vuelvo a reiterarlo, en estos momentos, pues, la unidad deportiva, pues, aquí en su espacio destinado a la cancha de fútbol, pues, con bastante, bastante concurrencia. La fila para acceder a subir al globo, pues, stupidita, nutrida. Y vuelvo a reiterarlo, a hacerles la invitación a que, pues, se vengan, se vengan a disfrutar de este evento. Y aquí, aquí les ofrezco una toma, pues, de este gigantesco transformer. Ahí está. Saludando al público. Y la chiquillada, contentos, posando, posando con él. Buenos días, buenos días. ¿Te gustó? ¿Te gustó el transformer? Sí. La foto ya con él. Oye, ¿cómo te vas a subir al globo? A formarse, pa' que se suban. Mira, miren qué bonito. Trae su cubrebocas adornado con Pepa. Y acá, mi amiguito, con Superman. Y allá el otro joven con la Liga de la Justicia. Qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidas. Pues, ahí hay el transformer de, pues, la muchachadilla, la chiquillada, tomándose la foto con él. Hacen acto de presencia también, amigas y amigos. Pues, los elementos de protección civil municipal, muy al pendiente de, pues, cualquier situación que pudiera presentarse. También nuestros amigos de Club Roca Mexicana, los bomberos, pues, no podían faltar, siempre con ese espíritu de servicio, pues, estas tres instituciones, que su función específica es, pues, estar presentes en cualquier evento a efecto de brindar apoyo, de brindar auxilio, en caso de que este se requiera. También debo de mencionarlo, porque es justo, están nuestros amigos, los elementos de tránsito municipal, realizando una estupendísima labor. Por los autos que están estacionados, que son muchos, pues, bien alineaditos, pero sobre todo, mucha, muchísima organización. Yo, para ingresar aquí a la unidad deportiva, pues, fue cosa, fue cosa nada más de, pues, unos dos, tres minutos. Por aquí tomándonos unas fotos con mi pequeño amigo, mi campeón. Señora, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Raúl. ¿Mande? Raúl. Raúl, ¿qué es Raúl? Ah, sí, Raúl. Oye, Raúl, ¿qué es? Miren el juguete que trae Raúl. A ver, juégalo para que se vea cómo lo juegas. Juégalo, juégalo. Ahí va Raúl, ahí va Raúl. Estos momentos, amigas, amigos, no tienen precio. La alegría de un infante, véanlo. Y con un juguete didáctico, no un juguete violento. Oye, Raúl, ¿cómo te sientes? ¿Estás contento? Sí, ¿ya te tomaste la foto con los Transformers? Ya, qué bueno. Raúl, que Dios te bendiga, mi hijo. Gracias. 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 Pues vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos. Qué gusto, qué gusto el poder observar. Pues todo este tipo de eventos que el gobierno municipal de Pénjamo, Administración Pública 2018-2021, nos está ofreciendo a las y los penjamenses. Y en esta ocasión, pues el vuelo libre, el vuelo libre presente. Pues amigas, amigos, así las cosas por aquí en la unidad deportiva. Vuelvo a insistirlo, vuelvo a reiterarlo. Vénganse, vénganse a disfrutar de este magno evento. A ver, por aquí una señora. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo se siente? Yo muy bien, ¿y tú? Pues al mero centavazo. Ay, no me sé. Una disculpa, con el cubre no la identifico. Ah, ¿se están divirtiendo? Sí. Allá me la dejó, miren. No quiere venir, ¿qué quieres? A ver, en estos momentos, miren, esta cámara se va a enorgullecer con una de las mujeres más hermosas de Pénjamo. ¡Fuera caretas! ¡Fuera caretas! Ahí está, mirenla. Y como siempre, pues ellos dos disfrutando de todos estos eventos. Mis paisanas, mis vecinas, mis conocidas, mis amigas de muchísimos años. Muchísimos años. Bueno, pues hemos crecido prácticamente juntos. Oiga, ¿usted ya tenía rato que no la veía? Pues sí, como no vivo aquí, por eso. Ah, con razón. No, porque ella sí la ve, ¿eh? Siempre bien chambiadora, bien chambiadora por ahí. Llueva, truene, llovizne, relampaguee, granicie. Ella puesta, presta y dispuesta con su negocito. Un saludo a la gente. Un saludo a todos. Muy bien. Que Dios las bendiga. Y para ti también. Gracias, muy amables. Que Dios las bendiga. Gracias. Caray, hombre. El tiempo que sigue su marcha de una manera inexorable, pues acaba, acaba con las personas. Nuestros seres queridos se van yendo. Nuestros seres queridos van faltando. Y, pues desgraciadamente, pues ya sus familiares altos, pues ya Dios se los llevó. Pero ahí están, ahí están sus siguientes. Y qué bueno, qué bueno que mis buenas amigas, pues hayan venido a disfrutar de este evento. Y así como ellas, pues muchísimas, muchísimas más. Créanme lo que hiciéramos, que esto, caray, fuera posible de, pues con todos los conocidos y conocidas que vemos, poder platicar, poder dialogar. Pero hacemos la lucha con los poquitos o muchos que alcancemos. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en lo que es la unidad deportiva, aquí en el municipio de Pénjamo. Y, pues acá, acá observamos a unas personas que, pues que también estimamos mucho. ¿Cómo vamos? El arquitecto Raúl Contreras Chacón, Lepis, hermana. ¿A poco se va a subir? Ah, no, licenciado, no, gracias. ¿Y usted? Estamos haciendo aquí la licenciada. Muy bien, aquí la familia, miren, pues ya puesta, puesta y dispuesta. Ya mero les toca, eh. Oiga, ¿no le tiene pavor a la altura? Un poco le estoy yo, pero ¿cómo nos vamos a subir? Es nada bueno, diviértanse. Hola, muchachos, hola, 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 hola. Y atrocen ustedes, se lleva una buena coordinación para hablar sobre los lobos. Aquí es uno de los responsables, pues, ya notando a las personas. Ah, no me había fijado. ¿Cómo se llama esa mascota? Princesa. ¿Mande? Princesa. Ah, a ver, muchachas, ¿quién es más princesa, la mascota o la que la trae? Ah, y tú campeón. Ya vi, ya vi tu gorra. Y acá, acá en la criatita. Mira, se llama princesa. Cherte. ¿Cómo van? Ya mero les toca, ya mero les toca, ya mero. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, pues, vuelvo a reiterarlo, la fila aquí se puede apreciar, es cultiva, ahí está. Pero todos van a alcanzar a subir, hombre, ¿cómo no? Y déjenme decirles, amigas, amigos, que se me pasaba una disculpa. Ahora, aquí la cuestión nada más es de que hagan ustedes fila. El acceso al globo, el acceso al globo y subir allá a las alturas no tiene ningún costo. Todas y cada una de las personas que ustedes pueden observar aquí en la fila, van a subir sin que les cueste un solo centavo. El acceso al globo es gratuito, vuelvo a reiterarlo. Lo único, pues, sí, hay que esperar a que les toque su turno, no se desesperen. Tenemos buen rato todavía para este evento. Y, pues, todos, todos los que deseen acceder, vuelvo a reiterarlo, es totalmente gratuito. Pues así las cosas, amigas, amigos. Y, pues, con esta última toma de este gigante, me despido y, pues, corto la transmisión. Que tengan ustedes un venturoso sábado.